Ya somos mil, no me lo creo, pero mil, mil, bueno, es que miro la cifra y creo que no, de verdad, que no me lo creo, y bueno, estoy muy contenta, eso quiere decir que, bueno, que los vídeos que hago, pues, gustan y que esto no deja de ser, pues, una comunidad que va creciendo, o sea, estoy muy, muy contenta. Haría un sorteo, pero bueno, no me puedo sortearme a mí misma, esto es imposible, no me puedo empaquetar y venga, a quien le toque, le toque, pero bueno, no puedo. Bueno, quería deciros que estoy muy agradecida, no sabéis, si no tenéis canal de YouTube o seguís otros youtubers, bueno, otros youtubers que ya son famosos del todo, no sabéis la cantidad de trabajo que lleva, a ver, yo no lo hago para buscar dinero, a ver, si algún día, pues, llegase, pues, hombre, sería lo suyo, ¿no? Bueno, pero no os llegáis a imaginar el trabajo que es, filmar algo que guste a la gente, ponerse al día de las cosas, normalmente, ya sabéis que es de Champion Arregnum, o de cosas de Argentina, que actualmente, pues, hace como dos meses que subí un vídeo que, bueno, que por qué me gustan a la Argentina, por qué me gustan los argentinos, y muchísimas gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente que le da likes, a la gente que se anima a suscribirse, os animo, si no o no os he suscribido, pues, que este número vaya creciendo, yo no voy a parar, voy siguiendo haciendo los vídeos, sobre todo de Regnum, y de cosas de Argentina, que tengo vídeos pendientes de subir, o sea, tengo vídeos ya preparados subiendo. Normalmente intento hacer, pues, una vez a la semana un vídeo, o con mucho que pasen dos semanas y cuelgo un vídeo, depende, tampoco no voy a seguir un ritmo como una loca, voy haciendo poco a poco, la cosa es que no se muera, y más ahora aún, que somos mil. Aquí detrás mío, pues, estáis viendo que esto es una casita de madera, era cuando yo era pequeña, de mía y de mi hermano, y lo que voy a intentar es recuperarla, porque ya veis que está muy deteriorada, y lo que quiero hacer es un directo especial subscriptores, pero que sea de tipo Halloween. Nada más, ya sabéis que a mí me gusta disfrazarme, lo habéis visto algunas, y será un directo, pues, muy terrorífico y muy especial, y os podéis imaginar, pues, qué haré. Esta casa más adelante, pues, intentaré recuperarla, ponerla más en buen estado, y disfrutar de ella. Es posible que grabe dentro cosas, así que no voy a decir nada más, espero que os haya gustado, y nada, que muchísimas gracias, os lo digo de todo corazón. Os abrazaría, pero si no se me cae el móvil. Menos mal que no es un Nokia. Gracias.